Nunca cuentes que una vez Tuvimos alas Nos amamos sin pensar Con toda el alma Nunca cuentes de mi amor Guardalo todo Un amor que terminó Un amor de cualquier modo Mira la luna Llora de amor por los dos Por lo que fuimos No me olvides por favor Nunca cuentes que una vez Te di mi vida Que juramos que este amor No moriría Nunca cuentes de mi amor Guardalo todo Un amor que terminó Fue un amor de cualquier modo Ah, mira la luna Ah, llora de amor por los dos Ah, llora de amor por los dos Ah, llora de amor por los dos No me olvides por favor Nunca cuentes de mi amor Guardalo todo Un amor que terminó Fue un amor de cualquier modo Ah, mira la luna Ah, mira la luna Ah, llora de amor por los dos 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 Por lo que fuimos de hoy mi olvidación favor Mirame la luna Yo llamo el amor ¡Suscríbete al canal!